Costarricense, usted que no se ha decidido o todavía lo está pensando, usted que las encuestas no lo han tomado en cuenta o que usted no ha querido decirles por quién va a votar, o usted que no pensaba votar, tiene usted la oportunidad de hacer historia. Puede transformarse en una o en un David que este domingo va a derrotar a Goliath. Vote por el PAC, haga historia.